La población en la ciudad de El Alto adquiere diversos productos por la fiesta de Todos Santos. También tengo, tengo caballito, tengo escalera, tengo suspiritos. ¿Cómo están los suspiros? El 170 y la docena estoy dando en 10. ¿Ha subido los suspiros? No, en los chaman, igual que el año pasado. Sí, nada ha subido, de subir nada ha subido. En Todos Santos, conocido también como el Día de los Difuntos, las almas visitarán a sus seres queridos, donde el 1 de noviembre llegan al mediodía y el 2 también a las 12 del mediodía se despiden. En ambas jornadas se preparan mesas con tantahuahuas, bebidas y comidas que en vida le gustaba a los difuntos. En ese marco, los mercados en la ciudad de El Alto se encuentran muy concurridos. Los precios de los distintos productos se mantienen. Los dulcecitos, hay guaguitas, hay galletas, hay suspiros, hay panal, hay jarritas para que se lleven agüitas y esto también para que se lleven las cositas, todo lo que tiene. Y esto tengo balahuitas para fruta. ¿Las canastitas o los jarrositos a cómo están? Existen a cinco bolivianitos y esto también cinco. Aquí tengo dulces familiar, tengo para familiar. ¿Desde qué precios tienen los dulces? Estos son a dos cincuentitas, estos son a ocho, estos son a cinco, estos son para par quince. ¿Esto para qué es? Para subir las almitas arriba y estos son sus crucitos. ¿A cómo están estas? A cinco, par diez. ¿Estos sanas? Dos, dos, seis. Asimismo existe gran cantidad de flores y a diferencia del año pasado están a bajos costos. La docena quince por paquete, dos docenas en veinticinco, hasta de veinte pesos ahí. ¿El año pasado estaba acá? El año pasado estaba, el paquete estaba cuarenta año pasado. ¿Y los gladiolos? Los gladiolos están más baratos, están a treinta los grandes, hasta ahí de quince pesos, menos que año pasado. ¿Los clavelos? Clavelos igual están baratos, año pasado estaban la docena veinte, ahora están la docena diez pesos. En Oruro, el comité cívico obliga a comerciantes a cerrar sus puestos, los mismos exigen que se respete su derecho al trabajo. Ante el paro cívico convocado por miembros del comité cívico paralelo conformado por otros sectores del departamento de Oruro, comerciantes se vieron amedrentados por la apertura de sus negocios. No estamos con un grupo ni con otro grupo, por favor tomen en cuenta, los comerciantes somos más, no quisiéramos que nos provoquen. Nosotros vamos a tomar en cuenta el día lunes un ampliado, si vamos a permitir el bloqueo Oruro o no, porque nosotros somos los perjudicados como comerciantes. Por eso les estoy diciendo a todos los jóvenes y a aquellos que están impulsando, no vamos a permitir y estamos identificando ahora quiénes están en contra de los comerciantes también. Por favor, yo quiero pedir a todos ellos de que, por favor, actúen como bolivianos, que no manejen la bandera boliviana como un trapo para asaltar instituciones, ni bloquear, ni quitar, eso es lo que estamos pidiendo. Por favor. Recordemos que diferentes sectores que participaron del Cabildo de la Orureñidad determinaron el cierre de mercados definitivamente a partir de este miércoles, sin embargo, comerciantes aseguran que tienen que llevar el pan del día a sus hogares. Es un cuarto intermedio siquiera para que puedan echar productos de primera necesidad, así para abastecernos todos. Tampoco nos han comunicado en buena forma. Aquellos años cuando había un comité cívico estable, saben salir en un auto con micrófono a decir, señores comerciantes, va a ser ciencia de mercados y así vamos, acatabamos. Pero no hay ahora eso, no hay ni comité cívico. Por otra parte, uno de los sectores que también se ve perjudicado por esto de los bloqueos y manifestaciones en la ciudad de Oruro es el sector del autotransporte, quienes también aseguran que tienen deudas que pagar, por lo tanto piden a la población dejar que continúen sus funciones. Lamentablemente los transportistas estamos perjudicados, ya prácticamente ya vamos a dos semanas han sido un perjuicio grande para los transportistas, porque nosotros los transportistas vivimos del trabajo diario. Es decir, día no trabajado, los compañeros no llevan el pan del día a sus hogares y prácticamente ya es casi cerca de dos semanas este para un perjuicio grande para nuestros compañeros y más perjuicio todavía para aquellos compañeros que deben a las instituciones bancarias. Hay muchos compañeros que deben a los bancos, han renomado sus herramientas de trabajo, pero con deudas bancarias. Es una preocupación, sabemos muy bien que las instituciones bancarias no han de perdonar los intereses o los fallos que han tenido los compañeros.